Mi querida Lucía, gracias por esa pregunta de si me voy a candidatear a algún cargo dentro de la Unidad Nacional. En realidad, sinceramente, no he pensado en eso, no tengo una decisión al respecto, pero de todas maneras, nuestros procesos son bien democráticos, las postulaciones no son unipersonales, van a haber postulaciones de parte de las organizaciones que conforman la unidad y las precandidaturas van a tener que tener un cierto número de postulaciones. Así es que yo con esto no quiero eludir ninguna responsabilidad. Yo estoy lista para seguir dando la batalla en cualquier lugar donde se me coloque, pero pues esa no ha sido mi preocupación ni mi interés, aunque reconozco y admiro a las personas de la Unidad Nacional, que tenemos varias, que son muy valiosas y que han mostrado su disposición a hacer semejante sacrificio, porque entrar en esa batalla es un sacrificio muy grande, como todos sabemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.